qué tal cómo están aficionados al progol bienvenidos a su canal del don que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el concurso 686 de progol media semana que bueno vamos a empezar pero antes vamos a ver los resultados del concurso 685 para que lo comparen con los suyos a ver cómo les fue hubo 63 ganadores a todos ellos felicidades que lograron premio y en lo personal nada más me falló un partido acerté a 8 me falló el partido del casillero 8 ni modo suerte para la próxima espero que esté le ha sido mejor que a mí como decimos burrón y cuenta nueva y vamos a ver cómo nos va en este nuevo concurso ok bueno vamos a empezar con los partidos de de vuelta de la conca cap de la champions cup donde se enfrentar tigres contra el columbus cree donde el resultado del primer partido quedaron empatados 11 tigres en sus últimos cinco partidos empatado 1 ganado 3 y perdido 1 y columbus ha empatado 3 perdido 1 y ganado 1 tigres como local ha ganado 4 y empatado 1 columbus como visita empatados perdido 1 y ganado 2 un enfrentamiento y quedaron empatados 1 1 y estos son los equipos que eliminaron para enfrentarse en los cuartos de final y en sus ligas tigres en la liga mx en méxico se encuentra en la oposición 4 con 7 victorias 3 empates 3 derrotas columbus en la liga mls en eeuu se encuentra en la oposición 3 con 3 victorias 2 empates 1 derrota las votaciones del encuentro hasta el momento tigres lleva a la delantera con 68 por ciento y los nueve meses un local 208 empate 3 45 y visita 3 52 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro del monterrey contra el inter miami es el partido de vuelta donde el resultado del primer partido lo ganó monterrey por un marcador de 2 1 monterrey en sus últimos cinco partidos ha ganado 4 y perdido 1 el inter miami ha perdido 2 empatado 1 y ganado 2 monterrey como local ha perdido 1 ganado 3 y empatado 1 inter miami ha empatado 2 perdido 2 y ganado 1 un enfrentamiento lo ganó monterrey por un marcador de 2 1 y estos son los equipos que eliminaron para enfrentarse a los cuartos de final y en sus ligas monterrey en la liga mx en méxico se encuentra en la oposición 2 con 8 victorias 4 empates 1 derrota al inter miami en la liga en eeuu se encuentra en la oposición 2 con 3 victorias 2 empates 2 derrota las votaciones del encuentro al inter miami lleva a la delantera con 69 por ciento y los movimientos de prepartido son local 1 95 empate 360 visita 360 en este encuentro a mí ponemos que es un local o empate y seguimos ahora en los partidos de la champions league de los cuartos de final donde se enfrentar el arsenal contra el bayern munich partido 1 arsenal en sus últimos cinco partidos ha ganado 4 y empatado 1 bayern munich ha perdido 1 ganado 3 y empatado 1 arsenal como local ha ganado los últimos cinco partidos y el bayern como visita ha ganado 1 empatado 1 y perdido 3 sus últimos cinco enfrentamientos arsenal ha ganado en una ocasión un empate y tres veces ha ganado el bayern partidos totales tres victorias para el arsenal han empatado en dos ocasiones y cinco victorias para el bayern y estos son los equipos que dejaron en el camino para enfrentarse los cuartos de final y en sus ligas arsenal en la liga en inglaterra se encuentran en la posición 2 con 21 victorias 5 empates 4 derrotas el bayern en la liga en alemania se encuentra en la posición 2 con 19 victorias 3 empates 5 derrotas las votaciones del encuentro arsenal lleva a la delantera con un 53% y los mami son local 1 83 empate 3 80 visita 4 en este encuentro voy a aplicar un triple pero por fijo me voy por un visita seguimos con otro encuentro de la champions donde se enfrenta real madrid contra el manchester city real madrid en sus últimos cinco partidos ha ganado tres y ha empatado dos manchester city ha ganado tres y ha empatado dos real madrid como local ha ganado cuatro y ha empatado uno y el manchester city como visita ha empatado uno y ganado cuatro sus últimos cinco enfrentamientos manchester city ha ganado tres ocasiones han empatado en una ocasión y una vez ganó real madrid partidos totales cuatro victorias para el real madrid han empatado en tres ocasiones cinco victorias para el city y estos son los equipos que dejaron en el camino para su enfrentamiento en los cuartos de final y en su liga real madrid se encuentra en la posición uno en la liga en españa con 23 victorias seis empates una derrota al manchester city en inglaterra se encuentra en la posición tres con 20 victorias siete empates tres derrotas las votaciones del perdón los partidos totales son cuatro victorias para el real madrid tres empates y cinco victorias para el city y las votaciones del encuentro hasta el momento el real madrid lleva a la delantera con 65% y los mamis son local 270 empate 350 y visita 238 en este encuentro mi pronóstico es un empate o visita seguimos con el encuentro de atlético de madrid contra el borussia dormund atlético de madrid en sus últimos cinco partidos ha ganado tres y perdido dos y el borussia dormund ha ganado los últimos cinco partidos atlético de madrid como local ha perdido dos y ganado tres borussia dormund como visita ha ganado tres y empatado dos cuatro enfrentamientos han tenido dos veces ganó atlético de madrid y dos veces el borussia y estos son los equipos que dejaron en el camino para llegar a los cuartos de final y en sus ligas atlético de madrid en españa se encuentra en la posición cuatro con 18 victorias cuatro empates ocho derrotas el borussia en alemania se encuentra en la posición cuatro con 15 victorias ocho empates cuatro derrotas las votaciones del encuentro atlético de madrid lleva a la delantera con un 58% y los mami son local un 80 empate 360 y visita 450 en este encuentro voy a aplicar un triple pero por fijo me voy por un empate seguimos con el encuentro del psg contra el barcelona psg en sus últimos cinco partidos ha ganado cuatro y empatado uno y el barcelona ha ganado cuatro y empatado uno psg como local ha ganado tres y empatado dos barcelona como visita ha ganado tres y empatado dos sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en una ocasión dos veces ganó el psg y dos veces el barcelona partidos totales tres victorias para el psg han empatado en cuatro ocasiones y cuatro victorias para barcelona y estos son los equipos que dejaron en el camino para enfrentarse a los cuartos de final y en su liga el psg en francia se encuentra en la posición uno con 18 victorias ocho empates una derrota barcelona en españa se encuentra en la posición dos con 20 victorias siete empates tres derrotas las votaciones del encuentro hasta el momento el barcelona lleva a la delantera con un 65% y los mami son local 1 91 empate 3 75 y visita 360 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con los partidos de la europa league también cuartos de final donde se va a enfrentar el milán contra el roma partido uno milán en sus últimos cinco partidos los ha ganado y el roma ha empatado dos ganados y perdido uno milán como local ha ganado cuatro y empatado uno roma como visita empatado dos perdido uno y ganado dos sus últimos cinco enfrentamientos milán ha ganado en tres ocasiones y dos veces han empatado y estos son los equipos que dejaron en el camino para llegar a los cuartos de final milán en su liga en la serie a en italia se encuentra en la posición dos con 20 victorias cinco empates cinco derrotas el roma en la posición cinco con 15 victorias siete empates ocho derrotas las votaciones del encuentro milán lleva a la delantera con un 75% y los mami son local 2 empate 350 y visita 360 en este encuentro a mí pronóstico es un local seguimos con el encuentro del benfica contra el marsella partido uno benfica en sus últimos cinco partidos ha empatado ni ganado cuatro marsella ha perdido tres y ganado dos benfica como local ha empatado dos y ganado tres marsella como visita ha perdido tres ganado uno y ha empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en dos ocasiones una vez ganó marsella y dos veces benfica y esos son los equipos que dejaron en el camino para llegar a los cuartos de final y en su liga benfica en portugal se encuentra en la posición dos con 21 victorias cuatro empates dos derrotas marsella en la liga uno en francia se encuentra en la posición siete con diez victorias nueve empates ocho derrotas las votaciones del encuentro el benfica lleva a la delantera con un 58% y los mami son local 2 empate 350 y visita 360 en este encuentro a mí pronóstico es un local o empate y seguimos con el partido de la liga de expansión en méxico donde se va a enfrentar celaya contra el tapatío celaya en sus últimos cinco partidos ha empatado tres ganado uno y ha perdido uno tapatío ha empatado tres y ganado dos celaya como local ha empatado uno ha perdido dos y ganado dos tapatío como visita ha empatado uno ha ganado tres y ha perdido uno sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en tres ocasiones y dos veces ganó celaya partidos totales dos victorias para el celaya han empatado en cuatro ocasiones y una victoria para el tapatío hasta el momento celaya se encuentra en la posición tres con 22 puntos tapatío en la posición nueve con 16 puntos las votaciones del encuentro el celaya lleva a la delantera con un 57% y los mami son local 2 38 empate 3 40 y visita 2 90 en este encuentro a mí pronóstico es un local a continuación les muestro mi jugada si es la primera vez que ves mi vídeo lo negro es la jugada sencilla lo rojo es la segunda opción y el azul la tercera opción y recordarles que toda esta información que les proporciono ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser marcador final y el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones que esta información sea la base para llenada de sus quinielas ok muy bien pues muchas gracias por ver mi vídeo y esperarse hasta el final y recuerden que este concurso cierra para el próximo martes 9 de abril hasta las 13 horas 1 de la tarde para que hagan a tiempo sus pronósticos ok que nos vaya bien a todos este próximo a mitad de semana nos vemos hasta la próxima adiós suerte nos vemos hasta la próxima adiós suerte